Un día como hoy y mi cuerpo por amor No quiero acordarme de aquel mal amor Solo sé que contigo empezar será tu Si me amas, que eres tu primera vez Si Hay cosas en la vida que se ven y ven a olvidar Que pasan y duelen más no volverán También tú viviste momentos muy tristes Y como una tonta de ti solo llora Por eso mírame, por eso mírame Por eso mírame, mírame, mírame Que yo te voy a olvidar Y tú me harás en ti Y yo te haré en ti Vamos sin fuerzas Vamos sin fuerzas Vamos sin fuerzas Quiero que me muera 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 Ahora que mi madreTH No lo dejes evitar Abrázame y llora Que puedes dormir Si te lastimaré Yo no te haré nada Acércate más Te huye, huye Y ahora Bésame Y ahora bésame Bésame Y yo te lo daré Que tú me harás en mí Y yo te le pita Como si fuera 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 Baby Y yo te lo daré 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 ¡Suscríbete!